Es importante dimensionar que las políticas públicas y programas sociales que se han generado han dado como fruto lo anunciado por el Coneval en Puebla, ya que el porcentaje de población en situación de pobreza disminuyó de un 62.4% a un 54%, lo que se traduce en que más de 509 mil personas dejaron esta situación. Mientras que el porcentaje de población en pobreza extrema pasó del 12.7% al 11.4%, lo que representa 78 mil personas menos que se encuentran en esta condición. Para esta Secretaría de Bienestar, con respecto al indicador de servicios básicos en la vivienda, las acciones ejecutadas con los diversos programas en la materia han permitido una contención en el aumento de esta carencia, toda vez que el porcentaje de incremento es de apenas el 0.9%, pasando del 26.2% al 27.1%. Con la medición efectuada por el Coneval, es posible identificar una población objetivo de un poco más de 80 mil personas que potencialmente podrán ser atendidas con acciones en materia de servicios básicos en la vivienda por parte de esta Secretaría. Por otro lado,